¡Hola mis jóvenes caballeros! Como cada semana, hoy os traigo la review del pergamino 96. ¡Que madre mía, madre mía el pergamino que... ...que ha habido, madre mía, no... ...si no me lo esperaba. No, es que no... ...creo que casi nadie se lo esperaba esto. ¡Madre mía! Pero bueno, voy a calmarme. Porque antes de empezar con esta review, quería deciros que la semana que viene, si... ...si digo esto, ya sabes lo que pasa. No va a haber review del pergamino. Pues si lo encuentran... ...ya sé. Pero ya lo siento mucho, pues ya... ...como comenté en otro vídeo, por algo externo, la siguiente semana no va a haber review. Así que... ...seguir viéndolo, pero ya dentro de dos semanas ya traeré la del 97 y 98 juntas. Pero bueno... ...como cada semana empezaremos diciendo que ha ocurrido en el 96. Puntos interesantes, porque madre mía que punto interesante nos ha venido. ...y por último que creo que ocurrirá en el 97 y 98, ya que no va a haber review. Y bueno... ...antes de empezar con el... ...ya sabes... ...lo que ocurrió, vamos a decir... ...¿qué crees que podríamos haber visto? Es decir... ...nos hemos quedado con Asta y Radoll juntos hablando. ¿Llegarán a un acuerdo? ¿No? Bueno... ...quédate a esta review para saber qué ha ocurrido. El pergamino comienza... ...con Radoll suplicando a Asta que le... ...que le libere. Que... ...que se ha arrepentido, que no volver a hacerle, pero por favor que le libere, que con eso... ...va a morir. Ya está... ...sabiendo... ...los verdaderos planes de Radoll. No... ...le va a enfadar... ...y... ...decide... ...que iba a acabar con esto, con las... ...primeras espadas que tenía... ...y golpearle. Pero justo... ...antes de que golpee Radoll se da cuenta que su mano izquierda aún sigue teniendo... ...un poco de mana. Si... ...con ese poco de mana que le queda... ...consigue escapar... ...lanzando un rayo de energía contra el suelo. Y justo usando una magia de reforzamiento... ...con esa mano... ...quita... ...consigue quitarse... ...la espada de encima. Donde inmediatamente Radoll se dirige a Fana y la Gar... ...pidiéndole que saque esa magia espiritual que tenía antes. Claro, Fana se queda asombrada. No sabe que... ...magia es. Pero Radoll... ...no... ...se viene con chiquitas... ...y golpea... ...con su mana... ...a Mars. Claro... ...claro... ...y al ver ese panorama... ...saca... ...a... ...una especie de... ...de dragón... ...de espiritual... ...sólo la mana... ...y es cuando Radoll empieza a absorber... ...todo ese poder. ...transformándose así... ...en... ...Radoll... ...con un montón de fuego alrededor... ...aclarándonos Fancel que tiene mucho más poder... ...que la magia espiritual que sentía antes... ...con el dragón de Fana. Y Radoll... ...en un momento... ...golpea... ...como si fuera... ...con una bala... ...ah... 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 ...donde él comenta que... ...ha podido sentirlo pero... ...que hace tan rápido que... ...no ha dado tiempo... ...a esquivarlo... ...entonces... ...herido se queda... ...sí... ...dambaleando que no podemos hacer... ...y Radoll... ...festeja ese gran poder que tiene... ...llegando a que... ...puede superar hasta los... ...hasta los ocho generales... ...en vez de con una gran energía... ...ataca... ...hasta... ...y ahora sí... ...golpeándolo... ...de lleno... ...y ca... ...y dejando que se caiga al suelo... ...donde Radoll se le comenta que... ...ya no le va a infravalorar... ...que se va a quedar... ...a la distancia... ...donde... ...vemos... ...a Noel preocupada... ...por lo que puede ocurrir... ...por su amigo... ...y pasamos de escena... ...y vemos... ...a la... ...reina bruja... ...viéndola tener... ...su bola de cristal... ...donde... ...comenta que están en desventaja... ...y lo que... ...y ahora creo que es... ...algo muy importante... ...dice... ...que ya... ...haber lanzada la espada... ...se nota... ...que es... ...des... ...teniente de... ...algui... ...y... ...usando su magia... ...le... ...qui... ...le da como un poco de ayuda... ...pasa... ...porque ella quiere saber en realidad... ...qui... ...que le demuestre... ...hasta... ...quién es realmente... ...y vemos... ...arrados todo... ...todo feliz... ...por haberle derrotado... ...pero de repente... ...vemos como hasta... ...empieza a agarrar su espada... ...eh... ...y alza la mirada... ...y se ve que... ...por... ...el brazo... ...donde está agarrando... ...se ve como una sustancia negra... ...y con esa sustancia... ...y ese... ...nuevo... ...power up... ...que consigue hasta... ...sacaba... ...este perro... ...bueno... ...como... ...puntos interesantes... ...hay que remarcar... ...bueno... ...si ya sabes todo el mundo... ...que quieres escuchar... ...que punto interesante... ...quieres escuchar... ...el de la transformación de esta... ...pero vamos a dejar... ...algo que me ha parecido interesante... ...ha sido... ...porque claro... ...en esta... ...pergamino... ...ha habido... ...antes de empezar con la historia... ...como un... ...como una portada... ...que salía... ...noel... ...y nos decía... ...que magia tan brillante... ...cálida... ...y claro... ...estamos... ...viendo que en esta... ...en este arco... ...se ve... ...como un poco... ...inútil... ...así que puede ser que... ...asta no sea el único... ...que tenga un power up... ...porque... ...esa magia... ...cálida y brillante... ...se referirá... ...a ella misma... ...a hasta... ...bueno... ...si encuentro... ...si mis asistentes... ...encuentran la imagen... ...nos pondré... ...por encima... ...para que le veáis... ...un poco... ...lo que dice... ...pero bueno... ...quitando esa parte de noel... ...ahora viene... ...lo interesante... ...que es... ...el nuevo power up... ...de hasta... ...no... ...como de repente... ...la... ...bruja... ...que... ...le ha dado... ...ese poder... ...para descubrir... ...quién es realmente... ...o sea... ...cuál es su... ...procedencia... ...sus antepasados... ...cuáles son... ...para conocerle más... ...eso quiere decir... ...dos cosas... ...primero... ...no sé... ...tenía una... ...habir una teoría de... ...tenía una teoría de que... ...asta pudiera... ...se como la reencarnación... ...del demonio... ...pero claro... ...ahora... ...que ha dicho... ...la reina... ...que viene de una descendencia... ...puede ser que esta... ...descendencia... ...el anterior... ...que había poseído... ...las espadas... ...tenga un... ...un poder mágico... ...como de antimagia... ...es decir... ...que sea... ...como un... ...clan... ...una familia... ...el que conserve... ...ese poder de antimagia... ...y la haya transferido... ...a esta vez... ...a Asta... ...que en vez de... ...del rey del demonio... ...pase a Asta... ...no sé... ...no sé si me explico... ...según... ...lo que ha comentado la reina... ...es como si fuese... ...una gran familia... ...igual que... ...puede ser que... ...esa gran familia... ...más bien sea como... ...familia de padre... ...hijo... ...abuelo... ...o... ...cuando... ...uno muere... ...pasa como... ...se ha visto igual... ...en otras series... ...muy típico... ...se comenta de... ...como... ...una pieza... ...se pasa la voluntad... ...a... ...a ellos... ...y es por eso... ...que él tiene... ...el poder de antimagia... ...fue complicado... ...pero... ...ya está... ...está cambiando... ...y estamos viendo... ...un poco más... ...la antimagia... ...claro... ...la pregunta es... ...que va a pasar con Asta... ...que va a pasar con Asta... ...no... ...se empieza como... ...una sustancia negra... ...¿puede ser... ...el poder de la oscuridad... ...como Yami... ...podría ser... ...eh... ...pero... ...meh... ...ser como... ...Yami tener el... ...el... ...y alumno... ...maestro y alumno... ...tendrán el mismo... ...la oscuridad... ...será un poco repetitivo... ...que puede ser... ...que ya lo comenté alguna vez... ...como por ahora... ...con el demonio... ...que le aparece... ...porque recordad... ...que siempre... ...y si veis la imagen... ...que le aparece un demonio... ...de tras... ...de hasta cuando va a golpear... ...y vemos... ...que ese es negro... ...así que puede ser... ...como yo comenté... ...hace muuuuucho... ...tiempo... ...ya... ...lo comenté de pasada... ...puede ser... ...como que... ...haya... ...la oreja haya despertado... ...el... ...demonio... ...que... ...que lleva hasta algo... ...y empieza... ...como más o menos... ...a fusionarse... ...ese... ...no como tal... ...que se convierte en demonios... ...sino que... ...por ejemplo... ...consigue... ...por ejemplo... ...controlar... ...la sombra de él... ...o sea... ...me explico... ...por ejemplo... ...ese... ...negro sería un poco... ...con las manos... ...y podría crear... ...por ejemplo... ...armas de él... ...no contrarlos... ...sino por ejemplo... ...crear alas... ...o... ...y... ...que... ...a ver... ...en largas distancias... ...ya que... ...su desventaja es... ...esos... ...sus... ...largas distancias... ...y que yo creo que... ...y pues... ...el pez... ...podrá... ...conseguir sus alas... ...o... ...materializar... ...pero no del todo... ...sino con un poco de sombras... ...ese demonio que tiene dentro va a estar... ...y luego... ...respondiendo a un... ...a la pregunta que nos... ...que nos... ...que nos hacéis en los comentarios... ...sobre... ...de qué crees que... ...de qué creo que está hecha... ...la... ...la... ...la espada... ...mhm... ...un poco complicado claro... ...en este... ...en este mundo de magia que tenemos nosotros... ...no es como el vuestro... ...de la física... ...sí que puede ser... ...está hecha por materias como... ...la materia oscura... ...o la antimateria... ...ten en cuenta que igual... ...esa arma está forjada... ...por unos... ...una raza... ...anterior... ...igual a la magia... ...igual no como... ...la... ...la raza de Lich... ...que bueno... ...los nuevos que no sepáis un poco... ...de qué iba esta teoría... ...pondréis por la pantalla... ...en... ...justo qué minuto es la... ...la... ...la... ...en que... ...pero al menos dije esa teoría... ...de por qué sacan ahí... ...como unos... ...unos elfos... ...igual algunos lo entienden... ...pero ahí... ...entonces igual puede ser... ...tan antiguo como el... ...el del Lich... ...o... ...la historia de los elfos... ...o más antigua y ser... ...como el... ...el... ...el... ...como el de los demonios... ...más antiguo y por eso... ...se ve como muy deteriorado... ...muy... ...oscuro... ...y por eso la magia no le afecta... ...ya que está hecho... ...justo al contrario... ...gual está forjado... ...justo cuando se creó... ...antes que se creó... ...después... ...a ver... ...no sé si me... ...explico... ...o sea que creo yo... ...que es la... ...antimagia... ...almente... ...una materia que no... ...no puede ser... ...o al metal... ...o algo... ...más... ...más distinto... ...o sea que está muy deteriorada... ...o sea que lleva mucho... ...saben... ...así que puede ser... ...un material... ...que ya casi... ...ni existe en esta época... ...bueno... ...yo creo que ya más o menos... ...he dicho... ...mis... ...puntos interesantes... ...sobre el Power Up... ...y... ...respondí a la pregunta... ...así que... ...que creo que ocurrirá... ...en estos... ...dos... ...regramos siguientes... ...que como ya os he explicado... ...no va a haber... ...review... ...la semana que viene... ...pues... ...que creo que habrá... ...sencillo... ...habrá... ...veremos ese Power Up... ...ese... ...choque... ...entre... ...un... ...demonio... ...y el mismo... ...Fenix... ...que ha sido absorbido por Rados... ...veremos en estos dos... ...veremos esa pelea... ...veremos cómo... ...siente cómo va a ser el Power Up... ...qué va a pasar... ...yo creo que hasta el... ...yo sé... ...más... ...pensad que se... ...que se acabaría la pelea... ...pero no, se alargará un poco más... ...igual... ...3 o... ...igual en el... ...ya cuando vuel... ...cuando vuelva en el... ...cuando las semanas... ...normales ya... ...habrá acabado... ...estará a punto de acabar... ...pero... ...veremos esos dos choques... ...entre... ...fuego... ...y oscuridad... ...y bueno... ...dicho creo que de todo esto... ...me despido aquí... ...que lo paséis bien en estas... ...en esta... ...semana... ...sin la review... ...adiós... ...mis jóvenes caballeros... ...adiós... ...